Cada persona que Shaul y los rebeldes salvaban, siempre parecía haber parias más que terminaban en los bloques de carnicero. El sol que estaba poniéndose cuando él y Nesrin se agacharon en una azotea contigua a la pequeña plaza. Las únicas personas que se molestaban en asistir a las ejecuciones eran los típicos malvivientes que obtenían satisfacción de respirar la miseria de los demás. Eso no le molestaba tanto como las decoraciones de la ciudad en honor al cumpleaños de Dorian. Banderines rojos y dorados y listones que cruzaban toda la plaza como si fueran una red. Canasto de flores azules y blancas en los bordes de la plaza Un osario engalanado de alegría primaveral La cuerda del arco de Nesrin pareció quejarse cuando tiró de ella. —¡Cuidado! —le advirtió él. —Ella sabe lo que hace —murmuró Aelin. En un par de metros de distancia, Shaul la miró de reojo. —Recuérdame, ¿por qué estás aquí? —Quiero ayudar. —¿O esto es una rebelión exclusiva para Adarleanos? Shaul hizo un esfuerzo por no contestar y devolvió su mirada molesta a la plaza de abajo. —Mañana, todo lo que le importaba en la vida dependería de ella, no sería inteligente. Generar antagonismos, pero dejar a Dorian en sus manos lo estaba matando. Sin embargo, sobre mañana, dejó intentando controlarse y sin apartar su intención, la atención de ejecución que estaba a punto de ocurrir. —No toques a Dorian. —¿Yo? —¿Nunca? —ronroneó Aelin. —No estoy bromeando. —No lo lastimes. Nesrin no hizo caso de ellos e inclinó su arco a la izquierda. —No puedo dispararle bien desde aquí a ninguno. Había tres hombres frente al bloque, con una docena de guardias alrededor. Los tablones de la plataforma de madera ya estaban profundamente tenidos de rojo, tras semanas de uso. El público se fijaba en el enorme reloj sobre la plancha de ejecución, esperando que la mano de hierro diera a las seis de la tarde. Incluso habían atado listones dorados y rojos en el extremo inferior del aparato. Faltaban siete minutos. Shaul se obligó a mirar a Aelin. —¿Crees que pueda salvarlo? —Tal vez. Lo voy a intentar. Él notó una reacción en sus ojos ni en su postura. —Tal vez, tal vez, Shaul dijo. —¿Dorian, te importa algo? ¿Es un simple peón para Terracen? —No empiezas con eso, dijo Aelin. Por un momento Shaul pensó que era todo lo que ella diría, pero luego continuó. —¿Matarlo? Shaul sería algo misericordioso. Matarlo sería un regalo. —No puedo disparar desde aquí, repitió Nezrin, con un tono ligeramente más brusco. —Si lo tocas, dijo Shaul, me aseguraré de que esos bastardos allá abajo encuentren a Edion. Nezrin se dio la vuelta silenciosamente hacia ellos y bajó el arco. A Edion era la única carta de Shaul, aunque eso lo convirtiera a él también en un bastardo. La ira que Shaul observó en la mirada de Aelin era fulminante. —Si metes a la gente de mi corte en esto, Shaul, dijo Aelin con suavidad letal, no me importará lo que hayas significado para mí o lo que hayas hecho por ayudarme. —Si los traicionas, si los lastimas sin importar cuánto tiempo me tome, ni que tan lejos te vayas, te quemaré a ti y a tu maldito reino, y los dejaré reducidos a cenizas. —Entonces sabrás exactamente el monstruo que puedo ser. —Demasiado lejos, Shaul, supo que había ido demasiado lejos. —No somos enemigos, dijo Nezrin, aunque su rostro conservaba una expresión tranquila. Movía los ojos rápidamente entre Aelin y Shaul. —Tenemos suficiente mierda de que preocuparnos mañana y también. En este momento agregó señalando la plaza con su flecha. —Faltan cinco minutos para las seis. —¿Bajaremos? —Es demasiado público, repuso Aelin. —No te expongas. Hay otra patrulla a unos quinientos metros de distancia que viene en esa dirección. —Por supuesto que lo sabía. —De nuevo, dijo Shaul. —¿Por qué estás aquí? Se había acercado a Hortadillas con demasiada facilidad. Aelin estudió a Nezrin con demasiada atención. —¿Qué tan buena es tu puntería, Falik? —No fallo, respondió Nezrin. Los dientes de Aelin brillaron. —Eres mi tipo de mujer. Le sonrió intencionalmente a Shaul. Y él comprendió. Comprendió que ella estaba consciente de la historia entre Nezrin y él. Y notó que no le importaba demasiado. No lograba decir si... No decidía si eso era un alivio o no. —Me estoy preguntando si retirara a los hombres de Arrobin de la misión de mañana. Dijo Aelin con los ojos color turquesa fijos en el rostro de Nezrin. —En sus manos, en su arco. Prefiero que Falik esté en el muro. —No, respondió Shaul. —¿Tú eres su dueño? Shaul no se dignó a responder. Aelin canturrió. Eso pensaba. Pero Nezrin no estaría sobre el humo. No estaría sobre el gran muro. Ni él tampoco. Él era demasiado reconocible para arriesgarse a tenerlo cerca del palacio. Y Aelin y ese pedazo de mierda que había sido su maestro. Aparentemente decidieron que sería mejor que se quedaran los límites de los barrios bajos. Para interceptar cualquier problema y asegurarse de mantener la costa despejada. —Nasrin ya tiene sus órdenes. En la plaza, la gente empezó a maldecir a los tres hombres que miraban el reloj con los rostros pálidos y enjutos. Algunos incluso le lanzaron trozos de comida podrida. Tal vez esta ciudad, si se merecía las llamas de Aelin Galatinius, tal vez Shaul, también merecía arder. Él volteó a ver a las mujeres. —¡Mierda! —dijo Aelin. Y él miró a sus espaldas justo a tiempo para ver a los guardaespaldas empujar la primera víctima. Un hombre de edad mediana que no paraba de llorar. El bloque de ejecución lo usaron los pomos de sus espadas para golpear las rodillas. Y hacerlo caer, no esperarían a las seis. Otro prisionero también de edad mediana empezó a temblar y se le formó una mancha oscura en la parte delantera de los pantalones. Dioses. A Shaul se le congelaron los músculos y ni siquiera a Nesrin tuvo tiempo de levantar el arco con suficiente rapidez cuando se alzó el hacha. Un ruido sordo silenció la plaza de la ciudad. La gente aplaudió. El sonido del público ocultó el segundo ruido. El de la cabeza del hombre que cayó rodando. Entonces Shaul se transportó a otra habitación, al castillo que fue su hogar, y escuchó el sonido de carne y hueso cayendo sobre el mármol. Vio el rocío rojizo que se esparcía en el aire y luego el grito de Dorian. Había roto juramentos, era un mentiroso, un traidor. Shaul era todas estas cosas ahora, pero no para Dorian nunca era su verdadero rey. Tira la torre del reloj que está en el jardín, dijo con voz apenas audible, sintió que a Elin lo volteaba a ver. Eso liberará la magia. Es un hechizo, tres torres, todas construidas de roca del Wirrld. Si eliminas una, la magia quedará libre. Ella miró al norte sin siquiera parpadear por la sorpresa como si alcanzara a ver hasta el castillo de cristal. Gracias, murmuró. Eso era todo. Es por Dorian, respondió él. Tal vez fuera cruel, tal vez egoísta, pero era la verdad. El rey te estará esperando mañana. ¿Qué sucederá si deja de importarle que el público lo sepa y te ataca con su magia? Ya sabes lo que le pasó a Dorian. Ella estudió las tejas de la azotea como si leyera en su mente un mapa de la fiesta. El mapa que él le había dado. Luego maldijo. El rey podría colocar trampas para mí y para Edión. Podría hacer hechizos con marcas del Wirrld. En el piso o en las puertas dirigidos a mí o a Edión y estaríamos indefensos exactamente como hice cuando atrapé a esa cosa en la biblioteca. Mierda. Dejó con una exhalación. Mierda. Nesrín sostuvo su fuerza, su arco y dijo. Brulo. No dijo que el rey les pidió a sus mejores hombres que escoltaran a Edión de los calabozos al salón. Podría poner hechizos en esas áreas también, es decir, si pone hechizos es un riesgo demasiado grande y ya es muy tarde para cambiar de planes, dijo Aelin. Si tuviera esos malditos libros, tal vez podría encontrar alguna especie de protección para mí y para a Edión. Alguna especie de hechizo, pero mañana no tendré suficiente tiempo para sacarlos de mi antigua habitación. Sepan los dioses y siquiera si siguen ahí. No siguen ahí, dijo Shaol. Y a Aelin arqueó las cejas. Porque yo los tengo. Me los llevé cuando me fui del castillo. Aelin apretó los labios en un gesto que Shaol casi podría jurar que era de agradecimiento renuente. No nos queda mucho tiempo, dijo Aelin. Empezó a deslizarse detrás del muro de la azotea para bajar. Todavía quedaban dos prisioneros. Aclaró. Y creo que esos banderines se verían mejor con un poco de sangre de Balch en ellos. Nehrin se quedó en la azotea mientras Aelin subía a otra en el lado opuesto de la plaza más rápido de lo que Shaol pensaba posible. A él le correspondió entonces el nivel de la calle. Se apresuró cuando pudo atravesar la multitud y localizó a sus tres hombres reunidos muy cerca del otro extremo de la plataforma. Listos. El reloj marcó las seis justo cuando Shaol llegó a su posición después de confirmar que otros dos de sus hombres estaban esperando en un callejón angosto. En ese momento los guardias se llevaron finalmente el cuerpo del primer prisionero y empezaron a arrastrar el segundo al frente. El hombre iba llorando. Suplicaba cuando lo obligaron a hincarse en el arco de sangre de su amigo. El verdugo levantó el hacha. Y una daga cortesana de Aelin, Galatinios, atravesó limpiamente la garganta del verdugo. La sangre negra empezó a brotar. Una poca manchó los banderines como Aelin había prometido antes de que los guardias pudieran gritar Nehrin. Abrió fuego desde otra dirección. Esa fue toda la distracción. Que Shaol necesitó para que él y sus hombres corrieran hacia la plataforma entre la gente que empezaba a huir con pánico. Nehrin y Aelin ya habían disparado nuevamente para cuando ellos llegaron a la plataforma. La madera estaba muy resbalosa por la sangre. Él tomó a los dos prisioneros y rugió. Corran. 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 Sus hombres lucharon espada con espada con los guardias. Mientras él se llevó a los prisioneros dando traspiés por los escalones hacia la zona segura del callejón con los rebeldes que esperaban ahí. Huyeron corriendo cuadra atrás dejando atrás el caos de la plaza hasta que llegaron a la Beri. Y Shaol se dedicó a conseguirles un bote. Nehrin lo alcanzó una hora más tarde cuando venía de regreso de los muelles a salvo, pero salpicada de sangre oscura. —¿Qué pasó? —Fue un verdadero caos —dijo Nehrin. Miró el río bajo la luz del sol que se ponía. —¿Estás bien? Él asintió. —Sí. —¿Y tú? —Las dos estamos bien. Fue un gesto de amabilidad —pensó él con algo de vergüenza— porque ella sabía que Shaol no se atrevería a preguntar sobre a él y Nehrin. Se dio la vuelta y empezó a regresar por donde había llegado. —¿Dónde vas? —preguntó él. Alabarme y cambiarme y después darle la noticia a la familia del hombre que murió. Era el protocolo. Aunque fuera horrible, era mejor que las familias tuvieran un duelo genuino y arriesgarse que siguieran considerando los simpatizantes de los rebeldes. —No tienes que hacer eso —dijo él. —Mandaré a uno de los hombres. Soy guardia de la ciudad —respondió ella secamente. —Mi presencia no será inesperada. Además, agregó con ese brillo en la mirada que notaba una ligera diversión. —Tú mismo dijiste. —Que no tengo precisamente una fila de pretendientes esperando fuera de la casa de mi padre. —Así que, ¿podría hacer otra cosa esta noche? —Mañana es un día importante —dijo él, mientras internamente se maldecía por las palabras escupidas la otra noche. Un imbécil. Eso había sido, aunque ella nunca dejara de ver, sus palabras le habían molestado. —Yo estaba bien antes de que llegaras tú. —Shao le dijo cansada, quizás. —Aburrida conozco mis límites. —Te veo mañana. —Pero él dijo. —¿Por qué vas a ver a las familias en persona? —Los ojos oscuros de Nesrin se enfocaron en el río. —Porque me recuerda lo que tengo que perder si me capturan o si fracasamos. —Cayó la noche. Aelin sabía que iba siguiendo mientras saltaba de una azotea a la siguiente. Ella sabía que le iban siguiendo en ese momento. Aunque hubieran pasado horas, salir a la calle era lo más peligroso que podía hacer. Dándolo en colorizados que estaban los guardias después de que ella y los rebeldes le robaran a sus prisioneros debajo de las narices. Y ella sabía eso porque los había escuchado maldecir y cisear durante toda la hora que llevaba siguiendo la pista de una patrulla de guardias uniformados de negro a lo largo de la ruta encontrada la noche anterior. Por los muelles, después por la sombra de la zona principal de tabernas y prostíbulos de los barrios bajos, y luego cerca pero a una distancia prudente del mercadeo de… el mercado de las sombras, la orilla del río. La orilla del río era interesante ver cómo cambiaba su ruta cuando todo se volvía un caos. ¿A qué lugares iban corriendo para esconderse? ¿Qué formaciones utilizaban? ¿Cuáles calles pertenecían sin vigilancia cuando reinaba el desorden? ¿Cómo sucedería el día siguiente con Aedion? Pero lo que había dicho a Robin era cierto y coincidía con los mapas que había hecho Shaol y Nerlin. Ella sabía que si le decía a Shaol por qué se había presentado en la ejecución, él interferiría de alguna manera. Tal vez enviaría a Nerlin para que la siguiera. Necesitaba ver cuáles, cuán hábiles eran todas las partes que serían tan cruciales en los acontecimientos del día siguiente. Y luego ver esto. Tal como le había dicho a Robin, cada uno de los guardias traían un grueso anillo negro y se movía con tirones y movimientos bruscos que hacían preguntarse que tan bien estarían habituados los demonios a sus cuerpos. El líder, un hombre pálido con cabello negro como la noche, se movía con fluidez, al igual que la tinta en el agua, pensó ella. Dejó que continuaran su ruta hacia otra parte de la ciudad y se dirigió al distrito de los artesanos. En una zona que rodeaba una curva de la verid, alejándose hasta que todo quedó en silencio a su alrededor y el olor de los cadáveres putrefactos se disipó sobre el techo de una bodega de vidrios soplado, cuyas tejas estaban aún calientes por los grandes hornos que albergaban a él y en estudio el callejón vacío de abajo. Empezó a caer de nuevo esa infernal lluvia de primavera. Las gotas tintineaban sobre el techo inclinado y las muchas chimeneas. Magia. Shaul le había dicho cómo liberarla. Era tan fácil y al mismo tiempo una tarea monumental. Que requería una planeación cuidadosa, sin embargo, después de lo que sucedería al día siguiente, si sobrevivía lo empezaría a planear. Bajó con cuidado por una tubería de desagüe que descendía por el costado del derruido edificio de ladrillo y cayó salpicado con más ruido del necesario en un charco que esperaba que fuera lluvia. Empezó a silbar mientras caminaba por el callejón vacío, una tonada animada que había escuchado en alguna de las muchas tabernas en los barrios bajos. Le sorprendió un poco llegar casi a la mitad del callejón antes de que una patrulla de guardia del rey la atajara el paso con espadas desenvainadas brillando como mercurio. El comandante o el demonio dentro de él la miró y sonrió como si ya supiera que sabía a qué sabía su sangre. A Elin le sonrió en respuesta, movió las uñas, movió las muñecas e hizo salir disparados los cuchillos de su traje. Hola, hermoso. Luego ya estaba sobre ellos cortando y girando y esquivando antes de que los demás pudieran moverse. Había matado a cinco guardias. Pero la sangre que emanaba de ellos no era roja, era negra y se escurría por sus cuchillos densa e ilustrosa, como el petróleo. El hedor a leche cortada y vinagre la golpeó con la misma fuerza que el choque de las espadas. El olor aumentó y se impulsó sobre el aroma de humo proveniente de las fábricas de vidrio a su alrededor. Empeoraba mientras a Elin esquivaba el golpe de un demonio y contraatacaba con su espada. El estómago del hombre se abrió como una herida supurante y la sangre negra. Y, sepan los dioses, qué otras cosas se desparramaron por la calle. Repugnante, casi tan desagradable como lo que salía por la alcantarilla abierta al otro lado del callejón ya empezaba a manar esa oscuridad tan familiar. El resto de la patrulla se acercó al aire de Elin y hizo cantar a su sangre mientras terminaba con ellos. Cuando sangre y lluvia quedaron encharcando el empedrado roto de la calle, cuando Elin quedó de pie en el campo de hombres caídos empezó a cortar. En el lugar, rodaron las cabezas una tras otra, luego se recargó contra la pared esperando, contando, no se levantara. Elin salió del callejón y le dio una patada a la tapa de la alcantarilla para cerrarla antes de desaparecer en la noche lluviosa. Amaneció, el día era despejado y cálido. Elin había pasado la mitad de la noche despierta estudiando los libros que Shaul había rescatado, incluyendo su viejo amigo. Los muertos vivientes Mientras recitaba lo que había aprendido en el silencio de su departamento, se puso la ropa que a Robin le había enviado. No sin antes revisar una y otra vez que no hubiera sorpresas y todo estuviera donde ella lo necesitaba, dejó que cada uno de los pasos, cada recordatorio de su plan, la alcanzaran, la anclaran en su sitio, le impidieran pensar demasiado en lo que sucedería al empezar las festividades. Luego salió a salvar a su primo.